Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión es para enseñarle a todos aquellos que quieran aceitar su embrague de su motocicleta que ya esté muy duro y que quieran aceitarlo para que se haga más blandito y pues nada comenzamos con el vídeo bueno primeramente lo que tienen que hacer es destapar la parte de aquí en mi caso traía esta cosita de aquí así la tienen que destapar para que puedan trabajar y los materiales que se van a ocupar para este vídeo van a ser un aceite o lubricante en mi caso yo estoy usando este de aquí que es tres en uno este lo voy a utilizar para para poder lubricar mi embrague y pues pongo esto aquí así para que no se me mueve no me estalbe bueno primero que tienen que hacer es poder desapretar esto desde aquí este darle vuelta y una vez que ya esté flojo esa es la parte de acá y este pedazo de aquí que está aquí adentro este de aquí así es aflojar estos tornillos también este de aquí con las medidas respectivas que traigan su moto algunos se los traen a veces otros no que no las traen la tuerca y aflojarlos y poder sacar este hacia un lado para que pueda ser pues como cuando nosotros apretamos el clutch que esté otro estado pero poder calar este por acá para que pueda salir y pues ahorita nos vemos dijen se los quito bueno aquí en continuación es como se había comentado poder de quitar esta parte de aquí de la que va aquí ahorita ya está blandita no podía anteriormente porque estaba duro y pues antes estaban estos tornillos y aquí así como se había comentado están esto está hasta acá lo que hice fue lo aflojé con una porque tiene una motocicleta 170 zeta con una llave de 12 milímetros lo aflojé igual este lo aflojé y le tuve que dar tres vueltas para acá para que pudiera estirarse hacia aquel lado y pudiera salir aquí fácilmente y así es como queda y esto lo vamos a dejar aquí así para que pueda ahorita lubricar bien ahora vamos a la parte de arriba y ya queda casi libre ya quedó libre aquí arriba y libre en la parte de abajo del motor y ahora a continuación es poderle echar del poder el tres en uno y ir echando de gotitas en gotitas ponerlo así hacia arriba y echarle gotitas no 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 pongan tanto de este aceite porque si lubrica muy bien y unas 10 gotas yo creo entre 5 y 10 gotas y por vuelvo a armar déjenme echo las gotas y ahorita regresamos y amigos ok ok entonces ya una vez echado las gotas es recomendable que se le tire y jale se le jale y se regrese para que resbale bien el líquido y pueda llevar hasta allá abajo ya les eché como unos 10 gotitas de 5 o 10 gotas es lo que les recomiendo y otra vez armarlo igual como les comenté ahorita este entra por aquí este va a entrar por aquí así y se atora en la parte de aquí abajo de la palanca del plush igual abajo igual abajo se atora este que va aquí este de aquí en esta parte de aquí y se aprieten estos tornillos y listo ahorita dije lo armamos y continuamos ok amigos ya he terminado todo ya que ya lo puse y todo acá arriba también ya lo puse y ya lo tope y es muy simple incluso aquí hasta ustedes les pueden ajustar su clutch como ustedes prefieran si quieren que cuando suelten el embrague luego luego empiece a avanzar la moto o ya casi cuando vayan saltando ahí ustedes la van apretando se sube la moto lo van calando pero incluso de ya con un dedo ya 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 se puede hacer el cambio para la motocicleta cuando vas a meter cambio está muy 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 blandito no antes no se estaba muy muy duro incluso hasta se escuchaba así como que raspa muy feo y pues nada amigos espero les haya gustado y si les gustó regalen un like si son nuevos en el canal suscríbanse y pues próximamente yo espero que en el siguiente video voy a hacer el video de como hice la instalación de mis intermitentes de estos de aquí como hice la pequeña instalación que hay en las luces y todo incluso acá enfrente también de acá al otro lado y pues esperen en el siguiente video poderlo hacer suscríbanse denle like y nos vemos en el siguiente video chao chao